Una denuncia realizada por un ciudadano que prefirió no revelar su identidad salpica al director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Regional César, Gabriel Castilla. Lo señalan de presuntamente adelantar procesos irregulares en la contratación de modalidad familiar, sosteniendo que habría dejado sin empleo de forma injustificada a trabajadores que venían desempeñándose en el proceso hace más de cinco años para vincular personal la conveniencia. Ante esta acusación, el director Castilla decidió aclarar lo que a su juicio es una denuncia irresponsable, pues él rige los procesos del Instituto de acuerdo a la normatividad y lineamientos estipulados desde el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Nacional. Explicó que para este año los procesos de contratación tuvieron modificaciones y para ser operadores de los programas deben cumplir con una serie de requisitos que probablemente dejaron por fuera empleados que anteriormente trabajaban en la modalidad por no cumplir con dichas condiciones. Para esta oportunidad la directora nacional y todo el ICBF dispuso unos criterios de selección objetiva con pluralidad de oferentes. Sí, responde a contratación directa porque están dentro de un banco, pero con pluralidad y selección objetiva. Adicionalmente, la denuncia ciudadana señala también a la exdirectora del ICBF regional Córdoba, Gladys Caravaggio como presunta responsable, junto a Castilla, de organizar uniones temporales por fuera de los lineamientos del banco de oferentes. Ante este señalamiento el director de la regional Cesar aseguró no conocer a Gladys. Explicó que conoce los procesos propios de sus funciones, pero no a exfuncionarios del Instituto. Con mucha pena tengo que decirle que ni conozco los exfuncionarios de acá, ni conozco esas firmas, ni conozco muy poco, entonces, de lo de acá. Conozco la forma de operar y la gerencia pública porque, perdónenme, para eso tengo bastantes años de experiencia, aunque todos los días se aprende. Entonces, yo no puedo tampoco, porque es un Estado garantista, fundamentarme en falsas denuncias. Finalmente, Gabriel Castilla aclaró que el ICBF no contrata directamente ningún personal para la operación de sus servicios y que la información que circula es tendenciosa e irresponsable, e hizo al ciudadano a presentar pruebas de su denuncia frente a las autoridades competentes.